Se agarran dos más y ahí ya, se volvió incontrolable. Quedaba un minuto para que termine el partido con una delantera. Iba mano a mano con el arquero y bueno, una defensora con el intento de sacar la pelota. Le da detrás a la chica, a la delantera. Y bueno, ahí en lo que dicen, dos se van a las manos, dos chicas se van a la mano. Una jugadora era mamá y una chiquita entrado toda preocupada. Ahí le dije a mamá, no peleé y la corrió diciendo, salí de acá, salí de acá, andate para allá. Hay dos jugadoras lesionadas. Una tenía, ella tiene problemas de asma. Le pegó una piña en la nariz, le salía sangre en la nariz, digamos. Sí, gracias a Dios, está bien, digamos. No, 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 no. Nosotros ayer hablábamos con los presidentes de los dos clubes y si ellos son conscientes, digamos. Vamos a tomar sanciones muy drásticas, no vamos a dejar pasar nada. Sancionar las cinco o seis años para que sientan esa presión. Sancionar las cinco o seis años para que sientan esa presión. Sancionar las cinco o seis años para que sientan esa presión.